Hoy os traigo la mejor pareja de centrales que he probado en FIFA 22. La verdad que es algo muy loco que a esta altura de juego se pueda hacer porque vamos a tener muchos comodines en carta de iconos y vamos a poder darle química pero realmente estaba muy barato y son jugadores que es una liga como la italiana que realmente no te vincula con muchos jugadores y eso, el problema que tiene es que baja el precio porque es una liga poco utilizable. El primer central junto al otro es Chiellini, este Chiellini es Jesucristo Superstar y el otro es Coulibaly Tots, actualmente en un precio ridículamente bajo son 2% de la naturaleza, lo cubren todo, son buenos incluso con hueco hasta la portería puedes jugar con presión alta, puedes jugar cerca del área, si juegas cerca del área es más bueno todavía y es la mejor pareja de centrales con diferencia que he probado este año.